¡Hola, guripas! Si os decimos que estamos en la playa de la Madeleine, puede que nos ubiquéis. Pero si usamos su nombre en clave, seguro que sí. Estamos en la playa de Utah. Hoy vamos a profundizar en el desembarco ocurrido aquí, porque vamos a conocer el museo de Utah Beach. El museo se encuentra en la comuna de San Marí Dumont y es de los pioneros en Normandía. Pues se inauguró en 1962. Su ubicación no podía ser mejor, justo a pie de la playa de desembarco, haciendo que su edificio quede integrado en el paisaje. Para visitarlo, hoy contaremos con la inestimable compañía de Magui, a quien vamos a bombardear a preguntas. Me imagino que todas las piezas del museo son originales, pero me gustaría saber si este búnker también lo es. Hemos reconstituido una tranchada aquí para mostrar cómo era la época. Y aquí se llama el punto de apoyo WN5. El museo ha sido construido alrededor de varios búnkers. Y este búnker es original, bien sûr. Y los objetos del museo son originales. La amplia colección del museo está repartida en 10 salas, en las que se narra, cronológicamente, las claves del éxito del desembarco en Newtavich, empezando por la defensa alemana y terminando en el avance hacia el puerto de Cherburgo, el principal objetivo del desembarco en este sector. El 6 de junio, después de que los hombres se desbarquen sobre la plaza, hay 27 críos de anfibia que van a llegar la plaza en 32. Es muy grande y gracias a la tecnología del duplex drive, la jube que se gonfla y van a llegar el rivazo, como veis aquí en la foto. Además, de lado de la otra, los alemanes disponen de un pequeño crío que podía explotar y que se llamaba un Goliath, que hubiera podido hacer desgracos sobre los chars amfibis. ¿No habrá algún Goliath en el museo? Tenemos un Goliath, sí, en el museo. Sí, sí, puedo mostrarlo. Aquí hay un verdadero Goliath, es original. Aquí los soldados alemán tenían 12 Goliathes en Utabich con ellos. El día 6 de junio, cuando ellos vieron que los 27 chars amfibis llegaron a la plaza, ellos intentaron lanzar un Goliath. Un Goliath funciona con una telecomanda, con un cable, y a dentro 90 kilos de explosivos. Heureusement, para los americanos, el día 6 de junio, los Goliathes no quieren funcionar porque ellos fueron destruidos por causa de bombarde. Por ejemplo, cuando los soldados americanos desbarquen, el día 6 de junio, no conocen esta arma, esta es una arma secreta. Y cuando los soldados americanos quieren destruir, ellos meten una granada en debajo, eso va a hacer una gran explosión, y, malosamente, hay 12 soldados americanos que van a morir a causa de Goliath. Ahora tengo una pregunta que es un poquito igual, no tiene que ver mucho con la historia. Y es que el museo está todo muy bien preparado, pero tenéis aquí la pared sin pintar. A la hora de explicar las claves del éxito o Newton, el museo hace justicia al papel jugado por la marina aliada. La Operación Naval y Amfibia, bautizada como Neptuno, tuvo que movilizar, organizar y coordinar más de 5.000 barcos para transportar y proteger a la infantería en las playas. Las lanchas de desembarco, como esta LCVP, forman parte de las claves del éxito aliado. Bueno, Magi, tengo entendido que, además de trabajar en un museo, eres realmente una apasionada de la historia. Sí, soy muy apasionada por la historia de la Segunda Guerra Mundial desde que soy muy pequeña. En realidad, yo vine del Paso de Cali, y ahí también hay muchos bunkers, hay una historia bastante interesante con el muro de la Atlántica. Entonces, sí, estoy muy contenta de haber encontrado el trabajo en el museo, porque es mi pasión. Y hacer visitas guías, es muy interesante, de transmitir mi pasión y el deber de mémoire a los visitantes. Y también eres un ejemplo de que esto no tiene que ser solo un mundo de hombres. Los paracaidistas, que están en todos lados. Al museo, nos hablamos del embarqueamiento a Utavic, bien sûr, pero también nos hablamos de los paracitistas, porque sus objetivos eran muy importantes para la llegada del embarqueamiento. La 101º Airborne, que ha sido paracitada aquí, alrededor. Y nos hablamos también de la Bataille de Brecourt. Y nos tenemos, justamente, en la vitrina, algunos objetos interesantes, como un casco alemán, que ha sido encontrado en la Bataille de Brecourt. Porque Brecourt está ahí al lado. Brecourt está justo a côté de Utá Beach. Entonces, sí, es muy importante de en hablar, porque la Bataille de Brecourt ha sido también una clave del suceso para el embarqueamiento aquí a Utá. Vamos, vamos a ver entonces esto. La batería alemana de Brecourt-Manor recibe su nombre de una granja próxima a los cañones. Esta posición amenazaba el desembarco en Utá Beach y fue neutralizada en la mañana del día D por un pequeño grupo de paracaidistas americanos de la División 101, a las órdenes del teniente Richard Winters. Esta acción saltó a la fama gracias al libro y posterior serie de televisión Hermanos de Sangre. Esta foto. Esta foto. Esta foto. Y son realmente muy emocionados. Y luego, pues, ellos aprenden y descubren que su padre participó a la mission de bombardeo el día 6 de junio aquí a Utá Beach. Y eso, no conocían ni la misma. Así que, ellos se han sorprendido. Así que, ellos fueron tan sorprendidos que querían ayudar al museo. Así que voy a mostrarles, gracias a ellos, lo que está ahora en el museo. Vamos. Entonces, gracias a ellos, ahora tenemos un avión original americano, un bombardero B-26. Celui-ci viene del Museo de Borges. Y luego, el museo de Borges. el museo fue llevado aquí en mai 2011, antes de la abierta del museo en junio. En realidad, en resta más que tres en el mundo, de los aviones como este. Y los dos otros son los Estados Unidos. Así que es el único que se puede ver en Europa. El Martin B-26 fue un bombardero medioamericano, bimotor, con una tripulación de siete hombres. Estos aviones participaron activamente en los bombardeos de las posiciones alemanas durante las semanas previas al desembarco y en la misma mañana del 6 de junio. El mayor Duarst, a los mandos de su B-26 bautizado como Dimamite, lideró la última incursión en el día D, y con una gran sincronización, soltando sus bombas sobre las defensas que ahora ocupa el museo, solo cinco minutos antes de que la infantería saltara de las lanchas. Como hemos podido ver hoy, son muchas las acciones y factores que contribuyeron al éxito en Utah Beach. Bueno, Gripas, hasta aquí esta interesantísima visita al museo de Utah Beach. Ahora nosotros nos despedimos, que hemos encontrado un banco. Llevamos todo el día de pie. Vamos a sentarnos. Hasta el próximo capítulo.